El taller Chacra Neuquén El taller va a estar a cargo de Nicolás Estier, Nicolás estudió agronomía en la UBA, fue gerente técnico de desarrollo de la Chacra Valle Medio desde el año 2011 hasta el 2014 y actualmente desempeña su actividad como asesor privado. Nicolás va a estar acompañado de parte de su equipo de trabajo en la Chacra, en representación de la mesa de expertos de la Chacra está Roberto Martínez del INTA Vietma, quien está en el área de riegos y cultivos y de parte del grupo de productores que decidió formar la Chacra, está Jorge Romarioni, quien nos va a dar unas pequeñas palabras introductorias a la Chacra. Buenos días a todos. Bueno, les comento un poco rápidamente la introducción de este tema. Yo soy productor, para quienes no me conocen, productor de la región central del país, la Pampa Húmeda, y hace unos años tomamos decisión de ir buscando otras regiones de producción. Y en eso, entre otras, elegimos la región sur, el Valle Medio del Río Negro. Como ustedes saben, el agua que es necesaria para la producción, buena parte está corriendo por el Río Negro, es uno de los ríos de mejor agua a nivel país, y no se está utilizando a pleno para producción. Y hay muchos valles que son aptos para producir alimentos y fibras, y no se está empleando en su totalidad. Hay diferentes razones por las cuales eso aún no sucede. Pero si uno analiza el mundo en su conjunto, sabemos claramente que hay una demanda creciente de alimentos, y que necesariamente eso deberá ser cubierto por una necesidad y por una cuestión de negocio. Los precios aumentan y eso incentiva la producción. Y por otro lado, vemos corrientes migratorias o movimientos a nivel mundial de interesados, de poblaciones que buscan, digamos, que han crecido, que están muy poblados y están buscando alimentos en el mundo. Hemos tenido hace algunos años algunos movimientos de los chinos que han estado trabajando, buscando, viendo qué posibilidades había en la Patagonia de producir y en otros lugares. Creo que en la mayoría de los pueblos de la Argentina hoy hay al menos un supermercado o un negocio chino que está trabajando, está comercializando, y hay una población china en la Argentina importante. Me ha tocado dos veces visitar China, en el 2004 y hace apenas dos meses, en el 2014. En 10 años he visto cómo China ha crecido en forma sostenida y básicamente su enorme población, digamos, está buscando un mejor estándar de vida. Y para ello, obviamente, alimentarse más y mejor, ¿no es cierto? Me ha tocado ver cómo en China, digamos, en pequeños oasis, viven una enorme población aprovechando de una forma artesanal el agua que allí está o circula en los ríos en ese desierto. China tiene dos partes de su territorio en una región desértica. Todo el desierto de Gobi forma dos terceras partes de todo su territorio. Y son 1.200, 1.300 millones de personas, al menos registradas con documentos. Y se habla de que hay otros 200, 300 millones de personas que no tienen documentos. Por lo tanto, ellos mismos aceptan que son más de 1.500 millones de personas. Obviamente eso va a crecer, se lo ve claramente, en 10 años yo lo he podido constatar. Y esa necesidad de alimento la van a buscar en sí mismo, digamos, intensificando la producción que en una forma artesanal y creciente y en el mundo entero. Entonces creo que o lo hacemos nosotros o alguien lo va a hacer lo que nosotros no hacemos. Eso para mí está clarísimo. También, entre otras cosas, me ha tocado ver como cosa muy shockeante para mí, conocer el Mar de Aral. Como ustedes saben o muchos de ustedes conocerán, el Mar de Aral está prácticamente seco. Es un... Se está entre Uzbekistán y Kazajstán, lo comparten. Y bueno, en la época de Stalin, lo que era la ex Unión Soviética, todo eso estuvo promovido al riego en gran medida y todos los afluentes del Mar de Aral fueron desviados para hacer riego, para intensificar el cultivo de algodón. Ese mar tiene solamente hoy y ya parte en algo de alguna manera, mira, algo recuperado, solo el 10% de su superficie con espejo de agua, el resto está seco. Entonces uno, digamos, ve y saca como conclusión, digamos, por un lado un déficit de agua tan importante y por otro lado agua que se está perdiendo. Yo diría como, digamos, resumen de esto, que hoy de una o de otra manera sabemos claramente, y aquí está Rodolfo que lo puede constatar técnico y científicamente, de que gran parte del agua no pasa por las plantas produciendo bienes y servicios, o bienes para que el hombre necesita. Entonces se está perdiendo por evaporación o se va a formar parte de la masa de agua salada de los mares. Pero por otro lado, como en el caso del Mar Aral, un indiscriminado uso ha hecho un impacto ecológico realmente que se considera hoy una catástrofe, una de las mayores catástrofes ecológicas a nivel mundial. Entonces, digamos, el uso racional del agua es un elemento fundamental y para eso se necesita conocer, se necesita saber, probar, experimentar para ser racionales y producir más, pero a través del conocimiento para tener el menor impacto ambiental ecológico. Y por eso hemos formado el grupo de chacras para realmente producir más conociendo. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias por nuevamente invitarme a dar esta presentación por parte del grupo de APRESID. Yo retomé una filmina del Congreso pasado que la temática era otra tierra y mostraba que esa otra tierra era la Patagonia y que en la Patagonia estábamos en Río Negro, atravesado por dos ríos, básicamente, el río, perdón, por dos ríos que forman el Gran Nilo Argentino, el río Neuquén y el río Limay, que forma el río Negro que lleva como caudal medio casi mil cúbicos segundos a lo largo de 60, 40 kilómetros y que de ese río solamente se utiliza el 11% de su agua, el resto va al mar y se saliniza. Y ahí está un poco la misión, ligando el Congreso anterior con este, la misión de utilizar esa agua y de desarrollar nuestro suelo, de hacer transpirar esa agua y que no se salinice. Eso es lo que fueron a buscar los productores que hoy forman chacras y que en chacras estamos tratando de optimizar. ¿Dónde estamos exactamente? Ahí ustedes pueden ver la provincia de Río Negro. Está formada por lo que es Alto Valle, aproximadamente 70.000 hectáreas bajo riego. Yo puse ahí las hectáreas que tenemos de maíz, después ustedes van a entender por qué, 2.000. En Valle Medio, que es la zona donde mayormente nos concentramos con nuestro trabajo de chacras, tenemos 30.000 hectáreas bajo riego, 6.000 hectáreas de maíz. Y en Valle Inferior hay 21.000 hectáreas bajo riego de 2.000 hectáreas de maíz. Nosotros empezamos concentrándonos en lo que es Valle Medio. Hoy uno de los seis proyectos que forman chacras, que es el carbón de Rafael Aliaga y Javier Fornieles, está ahí en Valle Inferior, en Carmen de Patagona. Pero si nos localizamos en la zona de Valle Medio, esos son los proyectos que forman parte del campo, todos están muy alejados unos de otros. Está empezando de abajo para arriba, Chocorí de Carlos Míguen, Caitaco de Oguío, Desarrollo de San José, de Ignacio Lamatina y Socios, la Julia de Jorge Romagnoli y la japonesa de Pedro Viñó. Para que se ubiquen, el punto de vista geográfico, Cholechuel vendría a ser un poco la ciudad cabecera, en donde la mayoría de la gente la conoce, y en donde estamos equidistantes estos proyectos. Todos los proyectos forman la chacra porque comparten una forma de trabajo. Producen maíz, soja, girasol, producciones extensivas bajo riego, commodities, a través del riego, sin riego no podemos hacer agricultura en la zona, aspersión, inundación y goteo, que lo vamos a abordar en un rato. ¿Quiénes somos? Bueno, yo puse ahí, resumiendo lo que dije antes, el grupo de productores de commodities bajo riego, pioneros en busca del desarrollo y la producción. No podemos producir sin primero desarrollar, desarrollar ese suelo. O sea que es gente que viene preparada mentalmente, sabiendo que esto va a tardar unos años. Y un poco relacionado con el título, no la dejes correr, yo puse que eran transformadores del paisaje y del medio ambiente, siendo los orquestadores del agua y no dejándola correr. La chacra se forma en 2011, en noviembre del 2011, a través de los miembros, primero eran dos, después cuatro, hoy seis. El equipo chacras, yo dejé hace muy poquito, pero formé parte junto con Guille Peralta, que también estuvo en la parte más activa. Algunos nos hemos ido, otros vienen nuevos atrás nuestro, pero ya vamos a ver que chacras es básicamente una metodología de trabajo. Y una mesa de expertos y mesa técnica que está conformada por gente que conoce las temáticas que trabajamos y nos asesora y nos asiste, y que tiene esa vocación también de conocer y generar desarrollo en la zona. Para eso elaboramos y ejecutamos un plan de acción que vamos a abordar en breve. Antes de continuar, bueno, sí, acá vamos a abordar un poco las preguntas que nos presentamos en 2011, era cuánto es posible alcanzar, qué cantidad de agua necesitamos para alcanzar esos rindes, y la tercera pregunta es cómo mejorar el ingreso de agua y cómo meter el agua en el perfil. Sobre todo en la aspersión veíamos que era un tema complicado. Esas fueron las tres preguntas guías de todo el plan de acción que llevamos a lo largo de los tres años. A la primera, cuánto es posible alcanzar, necesitamos responder cuáles eran esos rendimientos alcanzables. A la segunda, cuánto es el agua evapotranspirada y cuánto es el agua almacenada. Y a la tercera es qué lámina de riego necesitamos para, en definitiva, llegar a eso. Como ven, todo nace de ahí, desde la lámina de riego y del agua que necesitamos para producir y lograr esos rendimientos. De estas eficiencias surgen una serie de líneas que se pueden resumir en lo que es eficiencia en conversión, manejo de cultivos, básicamente, fecha de siembra, elección de ciclo, elección de cultivar, arreglo espacial, a lo que es la eficiencia de utilización en manejo de cultivo, fertilización, también arreglo espacial, manejo de riego, lámina, momento, frecuencia, todo esto son líneas sobre las cuales estuvimos trabajando. Manejo de suelo, coberturas, ahí lo que, para reducir, digamos, el escurrimiento, la reducida, poseados, surcos, otras dudas, digamos, un gran desconocimiento de la temática en la zona y entonces tratando de adaptar tecnologías. Climáticamente, ustedes por ahí piensan que estamos al sur, entonces el periodo libre de heladas es reducido, pero si utilizamos un 10% de riesgo, vamos desde el 23 de octubre al 9 de abril, o mejor dicho, claro, del 23 de octubre al 9 de abril, sin heladas, o sea que son 170 días casi, con lo cual hasta podríamos plantear un doble cultivo. Si comparamos lo que es temperaturas medias, vemos que las temperaturas medias estivales son muy similares a pergamino. Las otras localidades que pongo ahí para comparar son localidades donde Chacras hizo algún desarrollo o continúa siendo un desarrollo, existe una Chacra. Ahora, si vemos la radiación, nosotros tenemos una relación de radiación-temperatura mucho más favorable que todas las otras localidades, ¿no? La radiación, la oleofanía que tenemos en esas latitudes es muy buena, la duración del día es muy larga en verano, y en invierno al revés se acorta muchísimo. O sea que tenemos alta radiación, temperaturas adecuadas, alto cociente fototermal, que viene de ser el coeficiente de los dos puntos anteriores, y un periodo libre de helada suficiente, lo cual nos da altos rendimientos alcanzables, y es un poco las razones por las cuales los productores también vinieron a buscar esta zona, sabiendo que además de la oferta climática, tenemos el agua. Metiéndonos ya un poco en los cultivos y en lo que hemos hecho, en cuanto a los rendimientos alcanzables del maíz, esto lo empezamos a hacer desde el primer año, tratando de explorar la brecha entre lo alcanzado y lo producido, y todos los años hemos ido creciendo, el año pasado hemos estado en 15.000 kilos en ensayos con cosechas manuales, este año todavía no tengo las cosechas mecánicas, los maíces siguen en pie, como en casi toda la Argentina, la humedad no nos permite levantarlos, pero siguen cosechas manuales, hemos andado con dos materiales, arriba de los 16.000 kilos. También hemos estado trabajando en nutrición, a lo largo de los dos años, básicamente en nitrógeno, que es lo que, si bien nos metimos en todo lo que es micro, trabajamos en lo que es nitrógeno, ustedes ven ahí, dos espigas, digamos, muestran el déficit de nitrógeno, nosotros tenemos suelos muy pobres en materia orgánica, y la respuesta al nitrógeno es muy grande. Para que se den un día, los maíces aproximadamente se fertilizan con 400 kilos de urea, 200 kilos de N. En la foto se ve la franja, ese maíz está en B10, clorótica, donde no se le aplicó nada a nitrógeno, además venía de un cultivo de maíz, un rastrojo, digamos, que inmoviliza mucho N. Y lo que es ciclos y fechas de siembra, nosotros estamos trabajando casi todo con ciclos intermedios y completos, los ultraprecoces pueden ser una estrategia para maíces de segunda, puede ser una estrategia para adelantar fecha de cosecha, y con los ciclos hemos estado trabajando en función de la fecha de siembra, porque vimos que teníamos algunos problemas de estrés en enero, en donde tratamos de escapar esos estreses, ubicando floraciones un poco más hacia febrero, con lo cual logramos rendimientos más estables. Ensayo comparativo de rendimiento, todos los años, todos los ensayos que hacemos, si bien hacemos algunas parcelas manuales, los tratamos de hacer a nivel de lote, a nivel de productor, para que realmente poder ver la variabilidad y la escala. En lo que es soja, empezamos a explorar este año un poco, algunos productores ya habían hecho, en los rendimientos alcanzables, este año medimos 5.200 kilos en un monitor, el INTA tiene trabajos hechos de 6.500 hasta 7.000 kilos en la zona, lo que sí cambia mucho son los promedios en los lotes, en cosechas en franja, este año estuvimos en la mejor soja en 3.800 kilos. En lo que es ajuste de fenología, trabajamos con grupos 2, 3 y 4, leyendo fenología este primer año en 3 localidades, en 3 campos, con ensayos en franja y con ensayos en parcelas manuales también. Exploramos fecha de siembra del 10 de noviembre hasta el 20 de diciembre, pensando en sojas de segunda. Y ahí podemos ver un poquito las hojas que estamos sembrando, que estuvimos probando, la 2.200 don Mario, 3.38-10, 42-12, 46-12, y también las de Nidera, 26-32, 32-15 y 33-13. En los dos ensayos cosechados, la que mejor nos dio es la 33-13, pero de todos modos, estos son primeros datos y no sacamos ninguna conclusión con esto. O sea, tenemos que seguir en el conocimiento de esto, en la ecofisiología de la soja, en su comportamiento fenológico en la zona. También tenemos algunos inconvenientes y dudas con respecto a lo que es la nodulación de las mismas. Pero bueno, básicamente esos son los dos cultivos que hoy estamos haciendo. El maíz es el cultivo estrella, la soja es necesaria para que ingrese en la rotación por el tema del excedente de cobertura que tenemos, de descomponer esa cobertura, no podríamos pensar en maíz en tiempo indeterminado. Y no solo meter la soja en la rotación para disminuir la cobertura, sino que la vemos como un aliado fundamental para lo que es desarrollo de suelo. No podemos desarrollar un suelo solamente con una gramínea, por la exploración que hace la raíz y por el nitrógeno que nos fija. Y esa agricultura es a base de río 100%. Ustedes, nosotros estamos en una zona semiárea, 250-300 milímetros, ven la foto ahí en donde pasó un rolo para hacer una picada, pero lo único que hay son ramas y algunas matas de jarilla, alpataco, chañar y flechillas en el monte. Y la de tercero anual es de alrededor 1.500. O sea que estamos con un balance hídrico muy negativo, alrededor de los 1.000. Las fotos que ven acá son los riegos que estamos trabajando, en donde podemos ver que a donde tenemos una falla en el riego, enseguida el cultivo no lo se está acusando. El pivota ahí había parado una semana y después de una semana se vio eso en la soja. Y el goteo enterrado tuvo algunos problemas en ese ambiente y no pudimos lograr ningún cultivo entre las cintas del goteo. Y hoy estamos buscando esta tecnología porque ahí tenemos las eficiencias del riego, 90 y 80 son un poco las eficiencias que tenemos en esos sistemas, si bien en el río Negro abunda el agua como vimos recién, son los sistemas que hoy se están imponiendo por una visión de futuro. El riego por inundación es el riego que más se desarrolló y que está instalado en la zona, pero hoy todos los proyectos nuevos están apuntando a trabajar con un riego de alto caudal. Los que conocen un poco el Alto Valle o el Valle Medio o Valle Inferior, son sistemas que están consorciados en donde el agua ingresa a la red y cada productor tiene acceso, no hay gasto energético. Y las parcelas generalmente son chicas, es una cosa artesanal, el riego es artesanal, con pala, algunas compuertas. Lo que buscaron hacer estos proyectos, copiando un poco un sistema australiano, es manejar altos caudales con puertas mecanizadas, con lo cual nosotros reducimos la mano de obra. Y por un lado, el Alto Caudal lo que nos da es bajar la ineficiencia del río Pormanto, que es de alrededor del 60. Comparando con los otros sistemas, ustedes pueden ver que estamos, de algún modo, lixiviando mucha agua. Y por otro lado, mecanizar e industrializar un poco más esa producción artesanal, en donde yo tengo parcelas grandes, puedo trabajar mucho mejor mis cultivos. Ahí, bueno, ustedes una compuerta abierta, la cantidad de agua que escurre por ella, y ahí ustedes ven ese maíz que está logrado con un riego Pormanto, todo inundado, le generamos un momento de asfixia a las raíces, un rato de riego, saturación, lixiviación. Agronómicamente no es lo más buscado, pero sí es lo más desarrollado hoy en la zona. En cuanto a los riegos, aproximadamente 9, 10 eventos de riego para lograr ese maíz. Y en cuanto a las láminas de cada evento de riego, andamos alrededor del 110 o 150. Eso depende de mil factores que tienen que ver con el caudal y con la velocidad, o sea, con la velocidad de avance del agua y el caudal que estamos aplicando. Y la velocidad del agua depende del caudal también, depende de la cobertura, depende de la infiltración, depende del escurrimiento del agua sobre el terreno, básicamente. Acá nosotros estuvimos haciendo con Roberto y su equipo algunas mediciones de eficiencias. En la curva de abajo ustedes ven, en el cero está la compuerta, donde se abre la compuerta, estamos viendo como si fuera la parcela de costado, en función del tiempo, la velocidad en que avanza el agua y la velocidad en que retrocede. Y ese tiempo, que es el tiempo de permanencia, o el tiempo de oportunidad también, nos da una eficiencia de aplicación del 64%. Otros métodos que hemos estado trabajando son mediciones con barrenos gravimétricas previo al riego, a distintas distancias de la compuerta de inicio, y mediciones post-riego. Y entonces medimos el incremento de humedad a cada una de las alturas de la parcela y sacamos también eficiencias de aplicación, que son muy variables en la misma parcela, porque evidentemente el agua está a lo mejor mucho más tiempo en la cabecera que en el final, del 37 al 70%. Lo que es riego por goteo es algo bastante nuevo en la zona. Hoy Jorge Romagnoli tiene un equipo, que es este que está detallado acá, a 30 a 35 centímetros se enterra las mangueras, con caudales de un litro hora cada aspersor, a 50 centímetros están colocados en cada gotero, en la cinta, y la distancia entre cinta, variables de 1,05 a 2,10. Hugo Guido también instaló un sistema este año. Estamos en un proceso de adaptación, investigación, el mismo. Yo voy a mostrar unas fotos medias dramáticas, pero para que vean que no es fácil poder adaptar ese sistema a la variabilidad de suelo que tenemos, ¿no es cierto? Acá estamos viendo un suelo medio arenoso, en donde evidentemente el agua, el bulbo de humedad le cuesta llegar hacia los costados y percola hacia abajo. Acá vemos un suelo extremadamente limoso, en donde el agua directamente, al no poder desplazarse para los costados ni para abajo, sale para arriba. Algunas mediciones de humedad que hemos hecho. Y esto último es una soja, que estuvimos haciendo este año, en donde vemos ambientes donde el entresurco se cubrió totalmente por el cultivo y ambientes donde no nació nada. Esto ténganlo en cuenta, yo no hablé mucho de la caracterización de África, pero son suelos aluviales, están formados por el río y son extremadamente mosaicosos. Algunos avances que hemos tenido, gran dificultad para la emergencia, si no tenemos humedad superficial es muy difícil establecer un cultivo, entonces es necesario cargar primero el perfil, este año no tuvimos la lluvia que tuvimos el año pasado, y tener una cobertura suficiente, o sea, ahí estamos trabajando en lograr una cobertura para la poca humedad que tengamos mantenerla y justamente poder lograr un establecimiento del mismo. Estamos trabajando un poco en conocer qué láminas tenemos que manejar y qué frecuencias, vimos que tenemos que manejar láminas superiores a los 40 y una frecuencia no mayor de 7 días en pleno periodo de crecimiento. Esto simplemente lo vimos con la experiencia y los distintos riegos que tuvimos a lo largo de esta campaña. En lo que es aspersión, de vuelta con el INTA-Viedma, trabajando sobre medición de eficiencia de distribución. Ustedes ven acá el perfil de un pivot, el cero es el centro del pivot, y es la lámina que estamos aplicando cada 2 metros, 2 metros y medio, 2 metros y medio creo que era, Roberto. En pluviómetros, bueno, el centro del pivot está regando muy poca superficie, los tramos finales son los que regan más y mayor incidencia tienen, pero medimos coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución, que dentro de esos valores son valores adecuados para lo que son los diseños de estos equipos. Desde un principio trabajamos con balances hídricos, acá ustedes pueden ver fecha de siembra, el 30 de octubre, arrancamos con un perfil lleno, las barras celestes son los eventos de riego, las marrones son las lluvias, solamente 30 tuvimos durante la campaña del cultivo, y la curva verde es el agua útil que la sacamos por los datos de la Estación Meteorológica de Conesa, y multiplicados por el CACÉ, CACÉ que es la fenología de este maíz, que lo venimos siguiendo en la campaña. Evidentemente faltan ajustar muchas cosas, a lo mejor la curva se ajusta en el punto negro mejor que en los otros, pero lo interesante de ver es que todos los puntos tienen una cantidad de agua muy distinta, y eso nos muestra que es muy difícil regar para un lote, para un punto en estos ambientes, a lo mejor en los ambientes de Carmen Patagones es más fácil, y entonces es muy difícil tener una decisión de riego. Un cultivo que se logró con 800 milímetros, 30 de lluvia, maíz que debe haber andado cerca, no lo terminamos de cosechar, pero va a estar cerca de los 9.000, 10.000 kilos. Estamos empezando a trabajar con sondas para justamente mejorar el ajuste de estos balances, la Diviner con medición manual y la ECAGON con Data Logger, entonces la primera campaña que estuvimos explorando un poco estas sondas, y lo que es ajuste de las láminas de riego, trabajando un poco sobre las frecuencias y el tamaño. 20 milímetros versus 40, estamos prácticamente convencidos, esto falta todavía demostrarlo un poco más estadísticamente, pero de la necesidad de trabajar con láminas grandes. Esto es un poco la heterogeneidad que tenemos, les muestro simplemente estas fotos para que puedan ver. Y frente a esa heterogeneidad nosotros estamos convencidos de que tenemos que homogeneizar los ambientes. Homogeneizar para poder estar trabajando sobre algo más, digamos, una aplicación de una lámina de riego que podamos generalizar mucho más. Y la necesidad de generar cobertura superficial y radicular asociado a la siembra directa es el primer objetivo luego del desmonte y de la sistematización de los sistemas. Ustedes acá ven una foto, un girasol, un girasol para semilla, regado, acá se había quemado el rastrojo con fuego por un accidente, y pueden ver la disparidad de cómo está repartida esa agua y el tiempo que tiene de infiltración. Con cobertura nosotros comprobamos un 20% de incremento en el rendimiento, explicado básicamente por el número de granos, 30% más del número de granos. Por eso no dejamos de trabajar en generar esa cobertura. Y acá paso rápidamente, pero en esta última etapa estuvimos trabajando sobre intersiembras de moa dentro de maíz para colonizar en ambientes heterogéneos los lugares donde el maíz no prospera. También con coberturas invernales. Ustedes ven a la derecha de la foto había un rastrojo de centeno y a la izquierda nada. Y ese manchón malo, ese ojo, se colonizó y tiene algo de materia seca que el otro todavía no. Ganamos tiempo y vamos a lograrlo colonizar. Esto hace que el agua no escurra, que pueda infiltrar y que esa agua se pueda transpirar por una planta. Vicia, vicia vellosa versus vicia sativa. Vimos que la vicia vellosa es la que mejor se adapta. Estamos trabajando con vicias en las coberturas. Y en gramíneas, en lo que es, vimos el beneficio del centeno sobre el resto en cuanto a su logro en ambientes desfavorables y también en su precocidad de la explicación. ¿Ya estamos? Bueno, también termino con esto. Y también lo que es, ¿por qué no entonces hacer cobertura y suelo con un cultivo que además nos deja una renta? Por eso empezamos a trabajar en lo que es trigo. Exploramos el año pasado potenciales en parcelas chicas, parcelas manuales de 10.000 kilos. Queda mucho por trabajar en esto, porque no estamos logrando esos rendimientos en lote. Y sí vimos que explica básicamente todo, todo está explicado por el nitrógeno, por esa ganancia de rendimiento, por nitrógeno y agua, por supuesto. Bueno, esto lo paso rápido, pero estuvimos trabajando en lo que es fenologías y fecha de siembra de trigo, porque el trigo es muy interesante, pero nos tendría que dar la posibilidad de un cultivo de segunda. Entonces, el primer objetivo era ver hasta cuándo podemos sembrar un trigo para que no tener daño de helada, con nuestra helada histórica del 23 de octubre, que es muy fluctuante, también es un riesgo que está y puede no estar, pero es un 10% de riesgo según las estadísticas. Trigos cortos a partir del 15 de junio y los tribos largos los podemos sembrar antes, pero también para poder cumplir con ese objetivo de sembrar un cultivo de segunda, tenemos que cosechar antes, y también para poder evitar esos estreses térmicos y problemas en el llenado, tenemos que pensar que no podemos sembrar trigos largos, por ejemplo, luego de mediados de junio, y trigos cortos los podemos sembrar casi prácticamente hasta mediados de agosto. Bueno, eso es un poco todo, una foto del río para que vean la cantidad de agua, esto es el paso de Guardia Mitre, la balsa, algunos lo conocen, otros no. Acá ustedes ven también una foto donde está el río y pegadito al río está completamente desértico el paisaje, esa agua puesta ahí, cuesta energía, pero también produce. Y bueno, hay un equipo, este fue el último taller, desde Chacras hay una metodología de talleres, siempre lo tenemos en febrero y en agosto, y acá hay parte, esto fue el taller de febrero, un par de los que, no están todos lastimosamente, pero hay una gran parte de los que participan, invitados, que estaban ahí. Así que, bueno, muchas gracias y dejamos las preguntas. Gracias, Nico. Bueno, para las preguntas voy a invitar a pasar a Jorge, a Roberto al panel, por si también el público quiere preguntarles algo a ellos, y bueno, levanten las manos y les alcanzo el micrófono. Quería preguntarle cómo ven a los pequeños productores que tienen pocas hectáreas, qué futuro le ven y hacia dónde ven, qué sería el desarrollo. Bueno, yo soy pequeño productor también, tengo una chacra de 100 hectáreas, y hay mucho pequeño productor en la zona que está en quiebra, digamos, no puede producir, mucha hectárea abandonada, de esas hectáreas que yo hablaba, a lo mejor en Valle Medio las 50.000 que hay regadas, 30.000 están en producción, el resto está abandonado. La fruticultura, que era la economía que provenía de la zona, está en clara quiebra, y está habiendo una transformación hacia la ganadería, producciones de alfalfa y algunas maízes, pero básicamente alfalfa o ganadería de pastura. Yo creo que hay una oportunidad para el productor en la ganadería de hoy, nosotros tuvimos el corrimiento de la barrera hace un poco más de un año, y hoy el kilo del gordo está valiendo cerca de 40 pesos, y eso es una oportunidad interesante, de carne. No sé, Simón, si tenés algo. Sí, bueno, un poco ante esa pregunta, yo trabajo en Viedma, Río Negro, en el Valle Inferior de Río Negro, donde la mayoría de los productores con quienes trabajamos tienen una superficie del orden de las 20 o 25 hectáreas, o sea que los consideramos productores con una superficie menor, y bueno, y parte del trabajo es ver un poco cómo puede ser sostenible esa producción, y bueno, y hay distintas alternativas que se está trabajando desde ciertos proyectos regionales, que estamos trabajando, y bueno, uno de los problemas, fuera de lo que comentó Nicolás, el tema de la fruticultura en Alto Valle, es el tema a veces de la falta de procesamiento de la horticultura, entonces el tema de la complejidad para poder vender los productos en forma cómoda, o tener caso, por ejemplo, una planta de procesamiento de tomate, que hay en Valle Medio, que no hay en todos los valles. Por lo general, en este momento, lo que se está tratando de trabajar, y es por iniciativa de los productores, es el tema de valor agregado en origen, o sea, es algo que, más allá que ahora se está hablando mucho, siempre los productores lo estuvieron viendo y es por lo que estuvieron peleando. Y el tema de ciertos cultivos que son commodities, digamos, como en el caso del maíz, esos productores lo están haciendo hace mucho tiempo, porque la salida de la horticultura, por los problemas que genera la horticultura, de malezamiento, de enfermedades y de plagas, y de propiedades físicas del suelo, de alguna manera el ciclo, la rotación, servía con un cultivo de maíz o con un cultivo de trigo, y entonces se aprovechaba para mejorar ese suelo, para volver a la horticultura con algo que sea rentable. O sea que, digamos, que todos estos cultivos en pequeñas superficies, los productores los aprovechan, y ahora con el tema de, por ejemplo, con el tema de los monogástricos, el tema de los cerdos, que es un impacto importante en todo el país, que hoy por hoy se habla de, bueno, es algo que está generando un movimiento donde el productor de 20, 25 hectáreas, 40 hectáreas, digamos, tiene, es con la expectativa que, bueno, que por lo menos va a hablar con nosotros. No sé si con esto te contesto algo de la pregunta. Buen día. Una pregunta que tiene que ver un poco con la introducción. Nosotros estamos en Río Colorado, hace, en el 2007 desembarcamos, 2006, 2007, con un campo bajo riego, hicimos desde girasoles con singenta, maíces, sojas, tomate con la campañola, álamos, y a medida que fue pasando el tiempo, muy identificados con todo lo que ustedes mostraron y les pasó, nos fue pasando y nos encontramos en una situación que los costos de producción, tanto de personal como de insumos, y con los valores de los productos, nos fue dejando afuera el sistema productivo tradicional, ¿no?, de granos, y con todos los problemas que genera el riego y las dudas con relación a la efectividad. Terminamos hoy con un sistema ganadero, con producción de agropiros y semillas y producción de pasto, ¿no?, que permite un poco más manejar menor cantidad de gente y admite más ineficiencias, ¿no?, que es uno de los grandes problemas en los ríos, así por cobertura. La pregunta concreta, ¿ustedes cómo ven el futuro con relación a la producción de granos con los altos costos que hoy tiene el sistema y los bajos valores de los comodities? Bueno, coincide mi apreciación, coincide con la introducción que vos hiciste. El tema de los comodities esencialmente yo creo que tiene que ver con una etapa que es el conocimiento del área productiva y la formación de suelo. O sea, la construcción de suelo necesariamente en todas esas regiones es imprescindible y eso debería estar de la mano de los cultivos extensivos, pues permite, digamos, un retorno al suelo de carbono y de nitrógeno a través de la leguminosa que hace que incremente la materia orgánica para aspirar a producir a partir de un escalón superior de calidad de suelo. Ahora, hay un tema central que es cómo manejamos el agua, cómo ponemos el agua en el área de producción y para eso necesariamente, para aspirar a eficiencia en el uso del agua se necesita energía. Y si no hay, digamos, energía disponible a un costo razonable, es imposible que económicamente cierre el negocio. Esa es la realidad. Por lo tanto, digamos, en el desarrollo de esto necesariamente tiene que acompañar al Estado poniendo, digamos, infraestructura básica a disposición de los proyectos de desarrollo de estas áreas. Sí, yo no tuve la oportunidad de estar el primer día en la reunión que organizó el sistema Chacras, que me comentaron que fue muy interesante y hubo una presentación del ingeniero Monzón que fue muy importante, pero tuve la oportunidad de estar ayer en la conferencia que dio el doctor Fischer, creo, ¿no? Y bueno, y creo que un poco eso marca todo el tema de... Un tema en el cual tenemos que trabajar, que lo vemos, que es esa brecha de rendimientos entre lo potencial y lo que realmente se obtiene, ¿no? Porque por ahí se obtienen en ensayos rendimientos de 16, 17, 19.000, 20.000 kilos de maíz por hectárea, o sea, es transformado en hectárea. Y donde uno va a Río Colorado, a Valle Medio, al Valle Inferior, es muy difícil que un productor obtenga de promedio más de 10, 11.000 kilos por hectárea, ¿no? Esa brecha que el doctor Fischer manejaba en el maíz desde 30 a un 400% frente al rendimiento potencial, por ahí no es tan grande, pero hay una brecha de un 40, 50% que es en lo que tenemos que trabajar y es responsabilidad nuestra de trabajar. Creo que es uno de los problemas nada más, está el problema de costos, está el problema de comercialización, está el problema energético, como decía Jorge, pero el tema de esa brecha de rendimiento, hacerla lo más chica que podamos y lo más estable que podamos es parte de nuestra responsabilidad y creo que es un poco parte de lo que tienen planteado dentro del sistema de chacras para trabajar. Sí, dos preguntas tengo. Una, cuando ya vean los primeros años que hayan pasado, ¿no es cierto?, de los cultivos para hacer algo de suelo, o sea, 5, 10 o lo que les pueda parecer, pero más allá de eso, ¿cómo ven las rotaciones? Porque veo que es bastante intensivo el maíz, están teniendo problemas con la cobertura, piensan que van a tener que rotar mucho trigo, maíz, metiendo más leguminosas, ¿cómo se la imaginan cuando ya tengan un poco estabilizado el sistema que va a ser una de las mejores rotaciones? Y después, una que, sin pensar que ustedes son Nostradamus, pero me entiendo que hay todo un ronrón de que se pueden llegar a sacar las retenciones a los granos producidos en Patagonia, quería saber si eso, de la mano de lo que planteó el señor también, si eso tiene algún grado de avance o es solamente un delirio o las ganas. Bueno, en cuanto a lo que es rotaciones, hoy no tenemos un esquema de rotaciones planteados, sí vemos la necesidad que en la rotación esté algún cultivo leguminoso, puede ser soja, puede ser otro, aún la soja nos cuesta encontrarle el margen, también, pero a lo mejor es tiempo de adaptar esa soja al ambiente, por un tema de exceso de acumulación de rastrojo de maíz. Nosotros no logramos descomponer el rastrojo de maíz. Y sobre todo si además en la rotación involucramos un trigo o alguna cobertura invernal que nos permita establecer, digamos, hacer suelo y colonizar esos ambientes complicados. Pero yo creería que la rotación va con maíz como cultivo de cabecera y cada dos años a lo mejor la necesidad de meter una soja o algún otro especiality que pueda cumplir ese rol de la soja. En cuanto al run run, yo no tengo conocimiento, para mí es un run run todavía. No sé cuánto está avanzada la política, nosotros políticamente Río Negro, desde que asumió el último gobernador, ha estado cambiando constantemente de gente y de proyectos. Entonces, así de un día para el otro surgió el tema de la barrera, el corrimiento de la barrera, y así puede surgir de un día para el otro este cambio. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido, le voy a pasar la palabra a Rodo, así que hace un cierre y terminamos. Sí, a lo mejor puede servir como cierre. La pregunta tiene que ver con la anterior y también con la que planteó el señor Pelanzón. No sé si vos querés recordar, Nico, si bien son preliminares los resultados, dónde están nuestras brechas en estos cultivos. Y relacionado a Roberto, la pregunta concreta es, ¿dónde consideras, yo sé que hay toda una agronomía de por medio, pero dónde consideras que está el foco para achicar esa brecha, dónde están los grandes problemas? No solamente a vos te la hago la pregunta, sino sobre todo a los usuarios de esas tierras, si consideran dónde ellos ven que está el foco. ¿Cuáles son los factores centrales de esa brecha? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos hablado muchas veces, el tema de los suelos, de las características aluvionales de los suelos, que por ahí eso genera naturalmente una cierta, digamos, heterogeneidad de rendimiento, que lo podemos asumir como algo natural y con el mismo proceso de incorporación de cultivos y el tema de manejo de suelos adecuados, eso se va homogenizando y vemos que después de unos años esa diferencia de rendimiento entre distintos puntos va siendo menor. Nosotros creemos que es muy importante el tema... Ayer cuando se hizo la presentación de la Chacra Valle Medio, una de las cosas que planteaban cuando... Perdón, de la Chacra Neuquén, cuando planteaban el tema de la maquinaria, era lo importante que sea de alguna manera fácil de poder arreglarla o de poder conseguir los repuestos por el tema de las distancias. O sea, y a veces es importante poder manejar los tiempos. Nosotros creemos que esto se está planteando para cultivos de alto rendimiento y los cultivos de alto rendimiento necesitan en el momento adecuado, digamos, poder hacer las labores que sean adecuadas, caso control de malezas, caso fertilización, caso riego. Y bueno, en general se ve, por más que se esté manejando bien, de que por ahí se pueden escapar a veces las malezas y en el caso del maíz hay momentos críticos al principio, que eso implica un rendimiento que quizás, no sé, baje mil kilos, mil quinientos kilos, por ahí por el tema en algún momento algún déficit de agua, o sea, en algunos balances que han sucedido, o sea, que ha mostrado Nicolás o que en otro momento los ha analizado, por ahí en momentos críticos, justo por el tema de rotura de pivot, el tiempo que demoran los repuestos en un momento de floración, estar una semana o 10 días sin regar, ¿no? Corregime si me equivoco. Y son cuestiones, digamos, operativas que yo creo que son importantes empezar a, o sea, o ver de qué manera se pueden salvar, que es algo que los grupos de productores están haciendo, ¿no? No es lo mismo el primer año que fueron que después y ver la disponibilidad de esas herramientas en momentos críticos, ¿no? O sea, yo creo que poder hacer los cultivos inclusive con los nutrientes en el momento adecuado también favorece el tema de acercar esa brecha, ¿no? O sea, que es parte de lo que se está trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Estamos en tiempo, así que le damos las gracias a Nico, Jorge y Roberto y continuamos con el Congreso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.